hola que tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo de cómo armar lo que es una alarma residencial una alarma básica una alarma para una casa con los dispositivos de la marca son of aquí lo que estoy mostrando son los materiales que vamos a utilizar para armar lo que es esta alarma residencial para casa vamos a explicar qué es lo que va a contener o qué son las cosas que va vamos a necesitar para armar esta alarma para empezar pues vamos a contar con una caja una caja donde vamos a colocar lo que es los dispositivos en esta caja pues va a ir puesto los dispositivos que tenemos por aquí el dispositivo son off que va a activar lo que es la alarma va a ir conectado lo que es una fuente de 12 bolsa 2 amperes en eso pues se va a conectar lo que es esta sirena bueno las dos sirenas no vamos a conectar dos sirenas y bueno dentro de ese de esa caja pues va instalado este dispositivo en la fuente un eliminador para alimentar lo que es el el dispositivo bridge de sonoff que va a hacer la función de enrolar por radiofrecuencia estos dispositivos que es el contacto magnético sensor de puertas o de ventanas y un sensor de movimiento a su vez también vamos a enrolar lo que es un control para poder activar y desactivar y bueno pues vamos a utilizar lo que es un contacto de doble entrada un enchufe para conectar estos dispositivos a la luz un conector jr 53 cable duplex del número 18 baterías para poder alimentar estos sensores batería triple a para los contactos magnéticos y bueno para colocar lo que son los dispositivos dentro de la caja vamos a utilizar silicón caliente y bueno pues vamos a grabar el proceso de instalación de armado de este dispositivo de alarma residencial básico con los dispositivos de la marca sonoff bien pues vamos a iniciar bueno pues vamos a empezar a armar lo que es no sé si me escuchan y con esta cámara vamos a estar grabando con esta cámara si no pues vamos a tratar de editar el audio y bueno enfocando hacia la mesa bueno si no pues ahí me van diciendo no bien entonces vamos a empezar a ensamblar las los pequeños detallitos de la alarma a esta caja bien vamos a conectar lo que es nuestra pistola de silicón caliente para que vayamos aplicando lo que es el silicón para que se pegue lo que es el contacto y los demás elementos perfecto ya vamos a hacer por aquí un poquito esto y vamos a utilizar esto de mientras vamos a ver cómo colocarlas ordenadamente para que nos quepa en esta caja bien vamos a empezar primero con el contacto vamos a ponerlo de esta manera ok aquí el dispositivo que vamos a conectar lo que es la fuente de aquí y la alarma que se va a conectar entonces sería colocarlo de esta manera esta es la entrada a la corriente y la salida creo que vamos a pegarlo hacia un lado de esta manera ok vamos a probar el otro y en esto lo vamos a colocar pues bien nuevamente amigos por ahí nos atoramos hace rato porque es la primera vez que vamos a asamblar esta alarma aquí en esta caja que ocupamos anteriormente ocupamos una más cuadrada 30 por 30 entonces para no hacerle tanto muy largo el vídeo aquí yo ya conecte lo que es mi dispositivo son controlador controlador ya la fuente ya lo conecte ya están puestas ahí debe de ir esta es la salida de energía quisiera poner un contacto aquí para conectar esto pero pues la caja ya no da para más entonces lo conecte directamente a las patitas entonces es la salida de la luz de energía conectado a la fuente y bueno este va a ir conectado a la sirena y bueno pues aquí ya tengo también lo que es este enchufe o clavija para conectarlo aquí a este dispositivo y hace rato pues vamos a utilizar lo que es este contacto este contacto que está por acá pero pues es muy grande para la caja entonces vamos a utilizar este pedazo de extensión de este pequeño contacto vamos a conectar lo que es el eliminador de 5 volts a 2 amperes para el dispositivo bridge vale conectado al cable mini USB y esta pues va a ir conectado a este contacto y a su vez al dispositivo para alimentar lo que es la fuente y esto pues vamos a alimentarlo directamente a la corriente eléctrica vale entonces vamos a proceder a colocar lo que es eh los dispositivos dentro de la cajita ya estoy calentando lo que es eh el silicón voy a proceder a a conectar este cable pequeño cable a este dispositivo que de una vez para que no no esté dando lata voy a conectar lo que es el positivo y negativo bueno en este caso es corriente alterna no hay polaridad vamos a conectarla en esta parte tenemos dos entradas y bueno ahí está vamos a apretarla los tornillos este pues apretarlo más ¿no? y poder ajustarlo más ahí para que no no se salga el cable y bueno pues ya ya tenemos conectado lo que es mi clavija y no está eliminado ¿vale? entonces vamos a proceder a pegarlos y vamos a ir acomodándolos poco a poco para que vaya quedando ¿vale? perfecto perfecto eh bueno eh explicándoles nuevamente eh hace rato esta caja pues tenía estos pequeños eh bordes que por ahí nos eh pues impedía colocar eh los dispositivos eh bien ahí entonces ahorita lo que vamos a hacer es eh con un dispositivo bueno ya lo hice ¿no? ya lo hice con este dispositivo eh pues corte ¿no? el plástico para que quedara así más o menos eh cómodo y ya nos permite colocar más bien los los dispositivos ¿vale? entonces eh eh vamos a proceder entonces a colocar los dispositivos uno por uno voy a colocar primero lo que es el bridge sonoff bueno más o menos ahí un poco para acá un poco para acá aquí entonces procedemos a colocarlo bien vamos a seguir colocando ¿no? vamos a ver cómo va a quedar ¿no? vamos a ver cómo va a quedar ¿no? vamos a pasar el cable de alimentación de energía vamos a pasar el cable de alimentación de energía vamos a ver vamos a ver con el cable de alimentación de energía bien entonces procedemos un poco abajo un poco abajo y un poco al costado un poco al costado bien llov bien y un poco al costado Gracias. Vamos a seguir pegando entonces esto para que ya quede fijo y ya podemos conectar el cable de minión sb al bridge. Bien, perfecto, entonces para que ya están pegados, ya se secaron los silicones, ya quedó por ahí fijo el contacto eliminado, pues vamos a proceder entonces a colocar el cablecito que comunica que va a encender lo que es el bridge. Vamos a conectarlo. Ahí está. Perfecto. Y bueno, pues vamos a conectar lo que es... Bueno, ahorita no vamos a conectar la sirena. Vamos a conectar a la corriente eléctrica para ver si ya encienden los dispositivos. Vale. Vamos a separarlos, no vayas a que toquen y hagan un corto. Ahí está. Perfecto, vamos a proceder a conectarlo a la luz eléctrica. Y bueno, pues ahí vemos que ya el dispositivo bridge ya está encendido, está encendiendo. Y el otro dispositivo también, también está encendido. Vale. Para corroborar de que se está funcionando el inhalador, vamos a conectar la sirena. Vamos a activarla con el botón que tiene por acá. Nada más para hacer pruebas de funcionamiento que el inhalador está funcionando correctamente. Vale, entonces vamos a apretar antes este botón. Ahí está. Ok, quiere decir que ya está funcionando perfectamente nuestro dispositivo Sonoff. Que está dando energía a la fuente. Y lógicamente pues está activando la sirenita. Perfecto amigos, este... Vamos a dejarlo hasta aquí. Mmmmm.